¿Es de Arcane? Aunque veo más un Thiggs Yo creo que te va a tocar un Thiggs o incluso un Urgot Ojalá me toque tu madre Nooo El negrata de mierda ¿Ese no sale en Arcane? Sí, sale en Arcane ¿Dónde está Silco? A ver No está No está en el League of Legends Es Carthus Porque está muerto Eh, una teoría, una teoría Eh, perdona Perdona ¿Cómo pasa? ¿Marcos? ¿Qué? ¿Marcos, me acabas de spoilear? ¿De qué hablas? ¿Marcos? Yo no he dicho nada No hombre, no Vale